Medalla de bronce, prueba de eliminación, pista de juguetes damas, la deportista María Camila Egipta Borda Alfa en Canarias, Antioquia. Medalla de plata, deportista Daniela Andrea Lincante Gaviria Crear Colombia Norte de Santander. Medalla de oro, ganadora de la fuera de eliminación, pista de la deportista Luz Calime, Garzón Arboleda, CMB Cantagena Bolívar. Un aplauso arriba a los grandes deportistas. Listo, listo. Mételuca.